Así que, vamos allá, yo me he puesto aleatorio con Daniel Bryan, a ver que tal va, ahí está, confirmamos, aleatorio, y venga va, a ver si hay suerte, a ver en qué número salgo en este Royal Rumble, tú, y ya tengo ganas de ser Royal Rumble Man, aquí, que es el domingo que viene, bueno, ya sabéis, si lo estáis viendo en YouTube, ya sabéis, dejadme un like si os gustan estas simulaciones, y suscribíos al canal. Si viene por aquí, por Twitter, para saber cuándo hago directos y todo eso, y cuándo subo vídeos, claro. A ver, pues WhatsApp ya lo ha compartido, ¿no? Voy a compartir directamente por lo que pasa, mientras vemos a quien sale primero, a ver, ¿me escucháis bien a los juegos? ¿Me escucháis bien a mí? Si no, ¿me escucháis bien? ¿No? Vale, hay que empezar el primero, a ver. Chucky Boyle, el primero, ojo. Ahí va a empezar un jover, no está mal. Chucky Boyle es muy jover, pero bueno. Chucky Boyle es un buen luchador, Chucky Boyle. Aunque aquí no tiene suerte, pero uno va. Uno de SmackDown entra por aquí. Ahí va el siguiente, el número 2. Ahí van a compartir directamente, a ver. Si, como no escucho la música, no tengo la música puesta hasta que luego vea la entrada, si quién es. Porque aquí, si ponen la música, salta el copyright en YouTube, así que... Mejor no poner música de los luchadores. Ah, qué escenario mola, ¿eh? Ojo, uno de New Day. ¿Quién será? Saber Bus, ojo. Uno de Raw. Ahí va a entrar. Se parece que sea Raw contra SmackDown, ¿no? No, ¿verdad? De NXT no he puesto nadie, porque a ver, no se han confirmado nadie aún de NXT. No se le ha dado una sorpresa, pero bueno. No he puesto nadie de NXT. No he puesto lo que sí, ya están confirmados y poco más ahí. No hay ganas de dejarme en la view, ¿eh, Tania? No sé si me estás viendo aquí. Pero eso ayuda mucho, dejando ahí la view. Y eso ayuda a eso. También me puedes seguir por Twitch, que también ayuda a seguir un follow por aquí por Twitch. Y por Twitch ahí también, claro. Vamos a pasar la entrada allá. Con la trompeta. Vamos a empezar Royal Rumble en 2021. TakeOver y Sawyer Woods. Yo pienso que voy a competir en directo, por aquí. Vamos allá, vamos a competir por aquí. Y para Insta también. ¿Puedo entrar alguien ya, joder? Creo que se ha puesto los 200 segundos, ¿eh? Creo que se ha quedado así. Y entra muy rápido ahora. Ahí, la Ayaz. El guitarrista. En directo. En Twitch. Estoy por Instagram aquí, ¿sabien? Cabeces el aviso. ¿No hay quien sigue? Ojo, uno fuera. ¿En serio fuera? Cabeces el aviso. Cabeces el aviso. Cabeces el aviso. ¿No hay quien sigue? Bueno, antes de Finn ya, tú. Pero se prepara a ver si están aquí. Que antes de Finn, el demonio. Yo creo que estará en el Royal Rumble. Si Randy Orton está, supongo que el Finn también lo confirmará. O lo que dicen en este Raw, antes del Royal Rumble. Que aún no lo he visto. Bueno, aún no lo han hecho, mejor dicho. Porque estoy grabándolo una semana antes del Royal Rumble, así que... Escucha a este crowd. ¡Calcón, la próxima vez! ¡Ojo! Catapulta ahí. Pacho del bus. Y boom, ha manejado. Contra de Finn es difícil, ¿eh? Contra de Finn. Y ahora Sigler, tú. Parte de... Los campeones por pareja de SmackDown. Ahí está. Dolph Sigler. Otro que también lleva aquí mucho tiempo y quiere ganar un Royal Rumble también. Sigler. Este año yo no sé, estoy dividido. Estoy entre... Cesaro y Daniel Bryan, tú. Me gustaría que uno de los dos lo ganara. Le veo difícil, pero bueno. ¿Quién va a ser? ¿Vosotros a quién queréis que ganara? Que gane este Royal Rumble, ¿verdad? Decirlo en los comentarios y en el chat. ¿Quién queréis? A ver. Hay grandes, también grande. En la lista de favoritos. Ojo ricochet, tú. Mis apuestas son Cesaro, Daniel Bryan, Seth Rollins o Randy Orton. O de Finn. Que de Finn tampoco ha ganado ningún Royal Rumble. Aunque aquí de Finn ya ha entrado pronto, pero bueno. Uno de esos yo creo que ganará este año. Este es el Royal Rumble de 2021. Yo creo que de los pocos del Royal Rumble, que no sé. Hay muchas dudas. A ver quién es el ganador, tú. Porque el año pasado, cuando salió Drew McIntyre. También pensamos todos que iba a ganar Drew. Y al final ganó Drew. Tenía muchas posibilidades de ganar el año pasado. Pero este año no. Este año hay varios. Varios que pueden ganarlo ahí. Ah, ya está lleno el ring, ¿no? Vamos a ver quién entra. Hay parejas todos. Ojo, es la gran de Finn. Eh, fue afuera, tú. Ven, pues. Entra el que más, va. Entra otro. Yo me he puesto en aleatorio, a ver cuáles hago yo. Yo soy también Brian, porque si no lo sabéis. Ojo, mira, Cesaro. Pues saliendo del 8, lo tiene bici, Cesaro, eh. Bueno, vamos aquí. ¿Tú me quieres hacerte también la posición en la que salen, tú? Estaría guay eso, ¿está bien? Aceptarlo, eso. ¿Qué ha pasado ahí con el coche, tú? De repente están en las cuerdas. Ojo de Tepa, Cesaro, tú. Eh, eh, de este, de Ali. Que hay muchos nombres de ahí. Ojo, Ricochet se puede ir fuera. Tiene el Ayas. El Ayas lo tira o no lo tira. Aguanta Ricochet. Uy, aguanta, aguanta Ricochet ahí. Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue, 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 sigue el contra de Finn. Uy, pata, ¿qué lo ha dado tú? Ojo, Ricochet a Orton. Ahora hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el line. Vamos a poder salir uno más, hay un hueco ahí. Ojo, vaso, tú. Para Ali. Opa. Vale, solo de Finn. Ojo, uff, no ha parado Ali, tú. Casi Orton tira Ali. Uy, uy, uy. Uy, el fuego. A ver, voy a estar dando la fe ahí. A ver si aguanta la play. Aguanta, play, aguanta. Y ya sabéis que el 2K20 se puede cerrar en cualquier momento. Ya sabéis los bugs de este juego. Alguien entra ahora. Oh, John Morrison entra. El amigo de Demis entra por ahí. El compañero. El amigo de Demis puede dar la sorpresa y cancelar el maletín aquí, en el Royal Rumble, la veremos. Lo que hace con el maletín, ¿no? El canjeó en TLC, pero al final nada, se lo devolvieron otra vez. Uy, de Finn. Ahí sigue Contrasiguiar. Está preparando. Ahí está, en la boca ahí. O, Morrison se puede ir fuera. Nada, nada, aguanta Morrison ahí, aguanta. Él está un paso atrás ahí. Oh, Grandi Orton 2. Bueno, ahora es peor. Ahí tiene que ser cuando se vaya alguien fuera y entrará alguien ahora. Porque en el juego, cuando está lleno así, ya no entra nadie. Ahora son, a ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ahora son ocho. En el juego más de ocho no pueden estar aquí, en el Royal Rumble. No sé por qué habrá hecho así, pero bueno. Así es. Ojo, supres tú, manía. No supres para decir, ha dicho César o... Ese es el Superman suizo, ese. Está de vuelta, César o... Uy, espérate que ahora nos puede tirar fuera, de Finn. Aguanta César o aguanta. Está aguantando César o ahí. Y aguanta César o tú. Ahora por ahí Randy Orton y Ali, creo que es. Hay que tirar fuera a Orton. Ahora mismo, ahora. Que Orton ya ha ganado dos Royal Rumble, así que... Puede ser su tercer Royal Rumble si lo ganara. Aquí en el juego lo tiene difícil para ganar ahora, pero bueno. Haría historia con tres veces ganando el Royal Rumble, Randy Orton. Creo que ese récord lo tiene... Stone Cold, ¿no? Si no me equivoco. El que ha ganado tres veces el Royal Rumble. Creo que es el que más ha ganado de Royal Rumble aquí. Este es el que más ha ganado de ser. Especialmente el que más ha ganado de ser. Este es el que más ha ganado de ser. Este es el que más ha ganado de ser. ¡Ah, aquí vamos! ¡Ojo a ese guisado! ¡Oye, oye! Que se cae por ahí el Ayas. Aquí estamos en Royal Rumble. A ver quién se va fuera ahora. ¡Ojo a el Ayas! ¡Ojo! En el Finn por ahí también. Todo bien guisado. Todo correcto. Y se va fuera. ¿Quién se ha ido fuera? No me acuerdo. ¡Ojo a quien se va César o! ¡Ojo a quien se va fuera! Bueno, César ha eliminado uno ahí, ¿eh? ¡Ojo a quien se va fuera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta César ahí! Pero no me acuerdo que no ha tirado el César, tú. No lo he visto. Justo he eliminado el sac. ¡Ah, el Ayas! Ese es el que se va fuera, el Ayas ahí. Se va allá a su casa con la guitarra de Ayas ahora. Vamos, siguen ahí de Finn y Stewart, tú. Así que los dos ahí pegan, no sé, tú. No paran. Esto lo tiró afuera ya de Finn, ¿no? ¿No sigue? Nada, aguanta César, aguanta. ¡Ojo! Se puede ir fuera, ¡ojo! Nada, nada, aguanta ahí. ¡Ojo! Se va afuera a Morrison, ahí está. ¡Dónde el turno eliminaba a Morrison ahora! No sé por qué no entra nadie aún, pero bueno, ahí está. No sé por qué es que soy el número 30, tú. Yo soy Daniel Bryan, me lo he puesto en la Torrio, a ver cuál salgo. De momento no he salido. Si soy el número 30, tendría mucha suerte, tú. Porque ese número es el que todos quieren, el número 30 aquí. Para salir y ganar. Yo antes he pensado, espero que no pase, que Brawl Stars haga número 30 y gane. Espero que no. Bueno, ya sabéis cómo es la Duruli aquí. Ahí tienes tu favorito y de repente, ¡pum! Entra a Lesnar y gana él. ¿Quién quieres que gane? También, pues... Bueno, yo como me he elegido a Daniel Bryan, pues creo que gane Daniel Bryan, por supuesto. Pero está difícil, que no gane. Según la posición en que se habla, claro. ¡Ojo a Horton! Se va a jugar a Horton, tú. Por ahí. Horton también es uno de mis favoritos, va a ganar este Real Rumble. Pero si yo fuera ahora. Define también. Cesaro también por ahí. Y Seth Rollins también es uno de mis favoritos. Que tengo varios este año. Vale, quizás vale. Aquí te espero. Tú, si es para la View por aquí y te vas, no pasa nada tampoco. Mientras defiendes la View... No hay que dejarse ahí el directo abierto, aunque sea en silencio. Eso cuenta también. Ojo, alguien se ha ido afuera, tú. No me ha dado cuenta ahora. Baron Corbin está por ahí. Ahí, la cuerda, la cuerda. La cuerda, Cesaro. Que se enrolla con la cuerda. Pues ok, quizás tú. Welcome. Bueno, vamos, aún estamos ahí esperando. A ver, por salir, a ver. A ver, ha salido ahora Celton Benjamin, a ver. A ver. Esta es Define. Ojo, Sigler. Fuera, Sigler tú. No ha tirado Baron Corbin, un calvito. El Pelago ha tirado a Sigler ahora. Oh, cuántos calvos hay, no? Ahí, en el ring. Digo que tiene peores, Define, tú. Oh, aparte, tú, que se lleva ricoches. Madre mía. No, podría hacer un... Un rollar también de calvos, tú. Como hizo Rolson, ¿no? Creo que lo hizo. Y para afuera Celton Benjamin, tú, ahora. José Sano, va a hacer su remate. Ahora el coche. Y pum, va. Ahí está. Ah, tío, que quiero salir ya. Tengo ganas de luchar. A ver qué es el siguiente, va. No sé por qué no me ganan ahora. Por el 10 y algo, creo. Por el 13. Ojo, ahí estáis tú. Número 13. El número de la mala suerte. No tengo... Ahí estáis. El número de la mala suerte. Aunque Digo, el año pasado, salió por aquí, ¿no? El 12 o el 13 salió. Si no me equivoco, ahí ganó. Así que... Ahí está, en serio. Fue la balón conmigo, tú. No ha tirado de fin. Ojo, ricoches. Y para afuera... Césaro, tú. Después de París, ha quedado Césaro. Elimina ricoches a Césaro. Lo tira él. Es que aquí no te puedo fiar de nadie. Te quedas ahí en las guardas. Te... Te pegan y para afuera. Aquí es muy fácil tirarlos. Y... Ojo, ahí estáis. Y tira de fin. Ojo. De fin eliminado. También. Uno de los favoritos eliminado. 1, 2, Césaro. De fin fuera. Y ahora entra Eric. Parte de los Beacon Raiders. Y la barba Eric. Esperaron, ¿no? Creo que estoy ahí. De fin fuera. Tenemos el buque de la barba aquí, parece. Con Eric. Ojo. En la cabeza tú. En la esquina. Es que dos de los favoritos fuera. Bueno, el Pantyotl también está fuera. Bueno, salió pronto. Pues a la. A lo que hay. Ojo. EJ6 también puede ser uno de los que ganes tú. Está bien. EJ6. Y ahora entra Jero Dawson. Supongo que entrarán los Tick Office aquí. A no ser que tengan combate antes. Por el título. No sé. Como uno está 100% confirmando la cartelera. Pues no se sabe. Qué va a pasar antes. Aún falta poder confirmarse el combate. Supongo. Ojo Angelo. Que tira ahí a Eric. Ahora, de los favoritos. Licochet. Y EJ6. De los que son ahora. Oh, vaya tú. Lo llazo que se lleva EJ6 ahora. Mira. Uno. Otis. Ojo. Cuidado que entra el gusano humano. Otis. Uy. Va a poner Angelo Laukis a ver. Ojo. Ricochet que está casi fuera. Ojo. Ahí está él. Sí, tira Ricochet. Y tú. No es eso. Corre el pedazo en tu brazo. Y para fuera el otro. Así. Ya no sé que tengas un reverso. Es muy difícil y divertirte de eso. Esa eliminación. Ahí corre. Ah, pronto. Vamos bien. Ojo. Ser Rollins que está por ahí. Otro de los favoritos. Para ganar. El EJ6 entra. No sé. Al final ya seré el último. Ya verás. Otis. Otis. Uy. No se han juntado Otis y Rollins para tirarlo. No hay que tirar a Rollins, a Angelo Laukis. No hay que tirar. Uy. Oh. Aunque la verdad es que poco anunciaron a Rollins en SmackDown. Pero no. No ha parecido aún. No sé por qué. Igual quieren guardarlo para el roya thrombes, no sé. Es muy raro. Ahora lo que me haocado. Ojo, cuidado con Nakamura que entra Nakamura es otro de los favoritos también, que puedo ganar Aunque ya lo ganó No hace mucho lo ganó Pero también Ahora Nakamura está haciendo face Eso me gusta Que vuelva a hacer como antes Que vuelvan a poner su música de entrada El que tenía antes Ha ido directo por Ronin Cuidado Otis, no te quedes ahí que te pueden tirar enseguida Ahí está Demis Ahora El Demis Que va con el maletín Pero aquí no está El maletín, claro Aquí le ha dejado el vestido de maletín Si no, no puede entrar con él Por la espalda, ahí está Ojo, que lo esquiva Oh, ante la raza que se lleva tú A ver, está Ronin Ojo, Angelo, que puede tirar a Ronin No, uno de los favoritos No, Angelo, no No, no, no Aguanta Ronin, aguanta menos mal tú Bueno, ahí está el Black tú Que está por aquí Está de vuelta Si, yo supongo que va a aparecer en el Real Ram En el Selva, que no sé Dicen que tienen buenos planes para él Lo veremos Aquí a Ronin a Campbell Si sale No, ahí se queda sentado No quiere luchar Ahora nada, uno más Y se llena a Tim Otra vez Ojo, Angelo Ahí estáis Se devuelve Dos, uno Ojo, Samoyo Está de vuelta también Está como comentarista Estaba y ahora está aquí como luchador Ojo, Angelo Ojo, Angelo dice que no A su modo Ojo, quien Venga, a ver si se dice eliminar a alguien pronto ya Está aguantando Otis bastante Está bien Ojo, tiran a Nakamura Y para afuera Y para afuera Y para afuera Y para afuera Cuidado, no hay que friar a nadie aquí Que cualquiera te puede eliminar aquí Ojo, Stice y para afuera hay este Black Madre, de repente hay dos afuera Todo empujo Aunque se lleva a esa ahí Tú Nada, salió este Black Un poco de shot No es la ahí En ese Roja Tramble Otis, que puede con Samoyo Tú, venía Me levanta ahí Nada, Samoyo aguanta uno Aguanta ahí Aguanta, aguanta Ojo, Ronis Ahora contra Demis Ahí, no Se salva Demis Uh, a la pierna A la pierna A la pierna Cuidado, ahí a la pierna Ah, Demis Uff, escriba la patadas Ojo, me tiró afuera Y en el de O'Kiss No, alguien Ojo, hay Stice No, ha sido Quisito ir afuera Tú Uno que lo está haciendo bien Y Stice Se va afuera Mira, este es Royal Rumble de sorpresas Los favoritos Están yendo afuera Tú Bueno, sigue Ronis Ahí como favorito Pero bueno, a ver si aguanta Uy, uy Ojo, Demis Ojo A ver si me da tiempo después Y hago de Roman contra el Krogin Aumens No Creo que si me da tiempo de hacer ese El Azman está en el match Uy, ¿qué pasó ahí? Con Demis ¿Lo habéis visto? De repente ha subido la cuerda Ojo, Ronis ¿En serio? Ronis fuera Acaba de tirar Otis a Ronis Ojo a Otis que está dando la sorpresa Ha tirado ya a dos favoritos A Nakamura y a Ronis Cuidado con Otis Ojo a Samy Zane Ahora Eres campeón en circundental Ojo a tu Otis, ¿cómo está? Quería ir a WrestleMania Otis Parece Uy, nada, nada Se salga Otis ahí Que cualquiera te puede eliminar aquí Como ya he dicho antes Y ya da igual quien sea Te tiran ya Hay que estar atento en el combate Y cuando salga yo estaré concentrado Y a ver si puedo ganar Con tener el Brian Lo único que le falta a tener Brian Es ganar el Royal Rumble Ojo a Piggy y para afuera Otis ahora sí Otis ya de mí He alcanzado ya de él Está Piggy el campeón de circundental ahora Ok, yo creo que Supongo que estará aquí en el Royal Rumble No sé si tiene la lucha en el Royal Rumble Pero no sé O la tiene en SmackDown Antes de el Royal Rumble Pero a ver, vamos a ver Ojo a traje de ver el último SmackDown A ver qué hacen ahí Ok, yo creo que harán una típica amenaza Ojo no sé Entre Piggy, Samy Zane Y Apolo Ojo ahí estamos Ahí entré yo ya Déjame el Brian El número 24 A ver si puedo aguantar A ver quién está por ahí Oye, oye, Samojo tú Oye, Piggy No me ha aparecido Piggy tú Se despente Oye, Piggy Se va allá afuera, ¿vale? Oye, aguanta Piggy, aguanta tú No puedo ni pegarle Hay unas patadas a Piggy, venga Ahora ya lo que pasa es en el ring No voy a estar muy atento así que Ojo por el año de Piggy tú Por Samojo Cuidado con Samojo, eh Cuidado con él Hay que tratar de deshacer esto Si me deja, claro Uy, uy, uy Y igual Quedarse con los reversos Con los máximos reversos posibles Eh, está quieto tú No he hecho nada Me entraba más riddle ahora tú No, tío, no puedo pararlo ahora tú A Piggy No sé qué pasa aquí No me deja hacer nada el juego ahora No sé qué pasa aquí No me deja hacer nada el juego ahora No sé cuántos reversos tengo, vale, bien Toma, toma Ahí Un par de tortas Uy, cuido con Bobby Cuidado con Bobby Voy a ir así ahora, campeón de Estados Unidos No sé si llegará como campeón, pero supongo que sí Ahí está Uno No Uff Dos Y No, pero me vais a poner a las seis, tío Y tres ahora, fuera a Piggy Uy, cuidado, eh Contra dos grandujones aquí Samojo y Bobby Las seis Y Samojo No, los dos se ponen No, eh No No empieces el juego, no empieces Vale Opa, vamos a encontrar a Bobby Bobby Las seis Contra la esquina Vale, vale Eh, ¿qué pasa Samojo? ¿Van a Apolo? No, no me tires No, no me tires No, entra, entra, corre, entra Bueno, mal, tú Voy a por Apolo Que acaba de entrar Voy a para allá Vale, estamos, nos levantamos ahí a Apolo Lo siento Apolo, pero No, lo he tirado afuera Tío, ¿por qué le he pegado así? Me quería que lo tirara afuera Ahí Oh, vaya, tú Ojo se va allá afuera, tú Cuidado con Bobby ¿Dónde ibas, eh? ¿Dónde ibas? Voy a para allá Este sí Este sí O sea, pero a ojo Braun Strowman, tú Espérate, falta un bro Lesnar, eh Va a ser el número 30 Lesnar aquí Creo No, si yo justo se levanta Laszade, eh No, no me está por mí No Ahora, las dos al suelo Falta Strowman ahí Que ha salido ahora Faltan dos Uno es Lesnar y el otro No me acuerdo quién es De qué falta No sé ahora Porque puede ser un bro Lesnar porque no se puede Aparecer aquí En Royal Rumble Ojo, lleva un tiempo sin salir No sé Ojo, Akira No me acuerdo Akira, tú Uyuyuyuyo No me tiréis, no, no me tiréis No, 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 no Vale, no, 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 no Parado, parado Parado, ala, ala, ala Bestia Strowman, tú No Vale Vale Eh, Akira, pero no me pedes a mí Oh, nasty impact ¿Cuánto contra Strowman, tú, ahora? Ay Akira, no me viene a por mí Uy, voy a por Apolo Ala ¿Cuánto contra Apolo? Ni, no Pensaba Akira, tú, de verdad El nuevo Daniel Bryan No puedo hacer nada, tú Al final Poco puedo hacer con Bryan Ahí Que encima entran los grandes millones ahora y fuera Strowman, tú Cuidado con Lesnar, eh Puede dar una sorpresa a Lesnar Ha vuelto y va a ganar, me parece Ok, Akira, no, creo Y voy a decir, puede ser, también, pero no sé yo Aunque hay muchos que disfruten este combate, ¿no? Voy a decir, contra Lesnar Un dream match, eh Hombre, nasty kick ¿Viste yo por ahí que muchos quieren ver este combate, no sé? Ah, estaría bueno, ese combate entre Lance y Lesnar, tú Para WrestleMania, no estaría mal Ojo a Apolo, que sea afuera, ojo Oh, bombazo para aquí, tú Que rabia, eh, no puedo hacer nada con Bryan, tú Tanto, no estoy esperando para nada Y esto es que van a esperar a tirarlos fuera, tú No sé qué esperan ahí Si fuese de Lesnar, de la medida real, ya me hubiera tirado fuera a Akira, seguro Pero como es el juego, pues ahí están aún Ojo a Akira, que lo para, tú Ojo, que le pega a Akira, tú Mira, mira qué diferencia de cuerpo, tú, de los dos, entre Akira y Lesnar Posible que haga algo a Akira, tú Aquí Ahora sí, ¿no? Ahí va a Lesnar y fuera a Akira, ahora sí Ya está cansado Quedan tres solo, Apolo, Lassie y Lesnar Dos de Raw y uno de SmackDown, que da ahí Yo creo que esto puede pasar, eh, no sé Me da mi la sensación de que va a pasar esto Entrar a Lesnar en el último y pum Y para afuera, Lassie, ojo, Apolo contra Lesnar Se viene Ahí está Apolo, también por lo que está aquí todos los días trabajando En la turnería, ha llegado hasta el final Se viene el gran combate, Lesnar contra Apolo, a ver lo que aguanta Ojo que puede contar Lesnar, tú Ojo Apolo Ah, mira tú, lo que lo ha hecho No puede contar Oh, lo haces tú en la cara, ahora Bueno, sí, si os está gustando este Royal Rumble Dejadme un buen like en YouTube Si os estáis viendo ahí Y suscribíos al canal si no lo estáis Oh, Mariana, tú Ojo que ha tomado a Lesnar, tú, Apolo, Mariana Está fuerte Apolo, está fuerte Ojo, lo levanta y todo Madre mía, tú Está sorprendiendo todos Apolo aquí Este Royal Rumble Fueándole a Lesnar Está dando una sorpresa Apolo Ahora Ojo que quería hacer remate también Ya me da rabia que no puedo hacer nada, tú Enseguida, pum, 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 me ha eliminado, tú No puedo hacer nada Ojo, se viene Y pum, ahí, planchita Para Lesnar Entonces estamos con Apolo Vamos, Apolo ahí En el chat, todos ahí Ojo, tú Me ha llamado a Drog, lo que vas a hacer tú Ahí ponen el chat, todos Apolo ahí Apoyándolo Para que gane Venga, va Apolo, Apolo Ojo No, hombre, no, no sabe Apolo No No sabe que corriendo lo puede tirar fuera Pero bueno Todos con Apolo, todos estamos con él Ojo, lo ha tirado, ojo No, aguanta, Lesnar, no aguanta Está difícil tirarlo Y Disosom Como dirían ahí en el público Venga Ojo, les dan en activo ahora, tú No tiene más fácil Apolo ahora ¿Vas a hacer el suplex? Ojo, que aguanta Lesnar, tú Mariana, tú Ha tirado fuerte Apolo, parece Riyana, me parece Ojo, pum, pum, suplex le hace Ahí, todo fue en Apolo Está dando una sorpresa Apolo es de SmackDown y Lesnar es de Raw Apolo es un luchador medio, ojo Que no tiene muchas oportunidades, pero bueno, ahí está Siempre hace buenos combates Apolo, en la vida real Para quien no lo conozca Y ayer luchó contra Big E, pero al final El combate fue una F, pero bueno A veces va por los títulos Y medios Y hace poco fue campeón de los Estados Unidos También, Apolo en Raw Cuando estaba allí Y aquí en SmackDown no me montó nada Para quien no conozca la historia de Apolo, así es Y Lesnar, ya conocéis todos a pro Lesnar Y ha activado ahora la habilidad, tú De la bestia Esa habilidad no me gusta nada Que lo tengan aquí Ya que es una bestia, tiene esa habilidad, tú Ojo, ahora sí, Apolo No, Apolo, no sabes No sabes Apolo, que corriendo no puedes ir afuera No, no, aguantarles, nada sí, aguantarles Sería un gran sueño de Apolo, virar a WrestleMania No sé por el título que él quisiera Ojo, uh, ya está, se acabó No, ahí aguanta aún Pumba Ojo, planchita, tú de Apolo Mira, controla con el que está haciendo a Lesnar Pero aún no puedo aún con él, no puede Cuestra ganar a la bestia, cuesta Toma cuidado, señor Un video, videografía de los luchadores de... ¿Cómo? ¿Cómo? Hacer un video de videografía de los luchadores de Joliburí, buf No sé cómo haría eso, pero bueno Sería complicado, es cierto No sería mal para un video así especial Pero Apolo, ¿qué hace quieto ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué se ha quedado quieto? Si para los que no os ponéis muchos a estos, pues ahí está Pero tío, ¿por qué se queda quieto? Qué asco de juego, eh, y sus bugs ¿Por qué se porque ya ha sido el juego? Ahora sí, fuera Apolo Se ha quedado aquí quieto y va, aprovecha a Lesnar Pues nada, gana a Lesnar No sé qué va a pasar aquí con el juego, tú Se ha quedado quieto ahí Pues nada, gana a Lesnar, así que irá a WrestleMania Esto puede pasar, eh, así que no lo veo yo... Lo veo yo... ¿Cómo se diría? Que veo yo que puede pasar esto, es decir Conociendo a la WWE Que salga el último Lesnar, y ala, que gane y vaya a WrestleMania Bueno, si os ha gustado, dejad un buen like Y suscribiros al canal si no lo estáis To win was on display And with that win, ladies and gentlemen